Música 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 Aprende a ser volante Música 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 No, que no me señales a ti No, tu dedo despegada No, así es la herida De una vista en el buscado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Imagínate a mí del conocido Nuevo pueblo de los amantes No te lo voy a comentar No, porque no quiero mirarme Basta de tantas mentiras Yo también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Viva No, vénate así No, vénate así Mami, no, vénate así No, vénate así Viva No, vénate así No, vénate así Mami, no, vénate así No, vénate así Viva No, vénate así Gracias.